Entre Cres en Familia Y de nosotros como candidatos En relación a lo que han sido los resultados Del proceso electoral del 15 de mayo Quiero agradecer profundamente a todos los municipios Por el ejemplar comportamiento Exhibido durante el proceso de votación Del pasado domingo Donde de manera democrática Se eligieron las nuevas autoridades Para el periodo 2016-2020 Agradecemos a todos los dirigentes del PLD Simpatizantes, amigos, miembros de los sectores ternos Y movimientos de apoyo Que confiaron en nuestra propuesta municipal Es importante destacar Que nuestro partido es el gran vencedor De esta contienda electoral Pues somos una de las provincias Que aportó mayor porcentaje Para la elección presidencial Encabezamos las primeras posiciones en el país Como provincia más votada a nivel congresual Y hemos ganado Y hemos ganado cuatro Alcaldía de los cinco municipios Que tiene la provincia Y además Y además Logramos conquistar Ocho de las diez juntas de instituciones Que componen el territorio De la provincia italiana De igual manera Estamos plenamente seguros De que a nivel congresual No solamente tenemos El mejor senador De la provincia y del país Sino que también tenemos Cuatro diputados Que estarán en el campo Este triunfo nos consolida Como lo que somos Un partido fuerte Y con vocación de poder Debemos estar de fiesta Y realmente lo estamos El PLD Y nuestra candidatura Mediante este comunicado También decía Llevar tranquilidad Y sosiego A toda la población Mocana Haciendo del público Conocimiento Nuestra sincera felicitación Al doctor Ángel López Que obtuvo su nominación Como alcalde de Monca Por los próximos cuatro años Y le deseamos éxito En sus nuevas funciones Y en nombre del Partido De la Liberación Dominicana Nos ponemos a las órdenes Desde las posiciones Públicas o privadas Donde nos encontremos Monca es un pueblo laborioso Que necesita la unidad De sus autoridades Lo menos que podemos hacer Es brindarles paz Ojalá que a partir de hoy Todos nos integremos A trabajar Por el bien común Sin distinción de colores Simpatía política O credo religioso Somos un pueblo Que requiere de hombres Y mujeres con fe En el destino De nuestro pueblo Y no vamos a permitir Que absolutamente Nadie Absolutamente nadie Ajeno Al esfuerzo De nuestro pueblo Pueda destruir Lo que con tanto sacrificio Nosotros lo hemos construido Estamos convencidos Que nuestro presidente El licenciado Danilo Medina Sánchez Y demás Autoridades electas A través del Partido De la Estrella Amarilla Nos representarán De manera ejemplar Desde sus posiciones Entre echando La mano al pueblo Dominicano Y haciendo realidad El lema Del fundador De nuestro Inolvidable Profesor Juan Bos De servir al partido Para servir al pueblo De todo corazón Felicitamos A los ganadores Por ser Partícipes De la pasada Fiesta de la democracia Que celebramos El domingo 15 de mayo Que Dios bendiga A los mocanos Y mocanas Que Dios guíe Por el mejor camino A nuestras autoridades electas Atentamente Tiene el saludo Y lo debo Muchas gracias Al medio Del municipio de Tierra Y de la reunión De circunstancia De la vida A su responsabilidad Pasemos a tres Entre querés En familia